¡Hola, YouTube! Para esta temporada de calor, ¿qué mejor manera de refrescarse que con un helado? ¿Crees que te refrescarás conmigo? ¡Jamás! Voy a derretirme rápidamente. ¡Ay! ¡Mi helado se está derritiendo! ¡Mejor me lo como rápido! ¡Ja! ¡Derríteme esta! Yo soy KatieCatCW, gracias por ver, comentar y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!